Estamos invitando a toda la comunidad, hemos abierto una convocatoria a todos aquellos interesados en conformar lo que va a ser la Policía Municipal o Guardia de Prevención Municipal en esta primera instancia que es la capacitación que mediante la Universidad de Villa María en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia están realizando esta diplomatura para capacitar a todos aquellos interesados en conformar lo que va a ser después en una próxima etapa la Policía Municipal. ¿Las edades? Bueno, en un principio se pide secundario completo y a partir de los 18 años, luego a medida que va avanzando la capacitación se van pidiendo otros requisitos como son certificados médicos, apto psicofísico, certificado de buena conducta y de delitos sexuales, pero eso ya después a medida que va avanzando la capacitación. ¿Tienen tiempo o saben cuál es el tiempo de capacitación? Bueno, la capacitación son 10 módulos, que son 5 virtuales y 5 presenciales. Estamos en tratativas con el Ministerio de Seguridad para tener la posibilidad de que se abra un espacio de capacitación acá en la ciudad, pero bueno, eso va a ser más adelante. ¿Hay un cupo de personas que necesiten? Nosotros en esta primera instancia estamos haciendo una convocatoria abierta a todo aquel interesado. ¿Es una mujer? Indistinto, sea tanto hombre como mujer, en el cual nosotros vamos a hacer las entrevistas, los invitamos a todos que se acerquen a la oficina de empleo, que acerquen su currículum y después nosotros vamos a tener un cupo de la capacitación, que son 10 personas, pero primero estamos en la etapa de receptar currículum y de hacer las entrevistas previas. ¿Dónde presentan estos currículum? Se pueden acercar de manera presencial en calle 14 y calle 45, lo que es oficina de empleo, sino comunicarse con la oficina mediante mail y acercarlo de manera virtual.